La cetrería, el antiguo arte de entrenar aves rapaces para la caza, tiene sus orígenes que se remontan a los vastos paisajes de la antigua Mesopotamia, donde los hábiles cazadores se dieron cuenta del potencial de asociarse con poderosas aves rapaces. Con el paso del tiempo, la cetrería evolucionó y se adaptó, extendiendo sus alas por los continentes. Hoy en día, la cetrería se erige como un cautivador recordatorio de nuestra historia, compartida con estas magníficas criaturas. En el corazón de San Salvador, conocemos a Julio, un médico veterinario y apasionado entrenador de aves, cuyo amor por las rapaces solo se compara con su dedicación a su bienestar. Es una actividad tradicional que se ha venido transmitiendo de generación en generación desde hace más de 5.000 años, pero en nuestro medio fue, digamos, traído por primera vez durante la colonia, aquí a las Américas, y después de eso no se ha practicado mucho, por eso es desconocido. La cetrería es una forma de cazar utilizando un gavilán, un halcón entrenado. ¿Usted cuántas sabe? Cuatro. ¿De qué especie es gris? Gavilán de Harris, que es el que estamos viendo ahora, y gavilán gris, que es una especie también muy común aquí en nuestro medio, el más común que tenemos en El Salvador. Más allá de la emoción de la cetrería, la misión de Julio en El Salvador se extiende a la conservación de la educación a través de su proyecto Aventura con Halcones. Sus esfuerzos contribuyen a preservar estas magníficas criaturas y crear conciencia sobre su papel vital en el ecosistema. Principalmente el guante, que es lo que nos permite mantener el pájaro bajo control, luego las correas que el mismo pájaro tiene están también hechas a la medida de su pata para que no lastimen las escamas. Los cascabeles que lleva sujetos también son parte tradicional. Que se yo, el capirote, que ya lo vieron a la medida para que no toque sus ojos, sino que solamente deje al pájaro a oscuras. Hay regulaciones concernientes a la manutención y a la forma en que se obtiene. Tiene que proceder de un origen legal, es decir, de un criadero o un ave que ya salió de la naturaleza y que no puede regresar. Entonces se le da una alternativa en algún lugar que puede mantenerlo bajo a otra nueva regulación. Las nuevas condiciones de bienestar animal, es decir, que el animal no sufra de inclemencias, de maltrato o de conductas que no son naturales para ellos. Desde sus orígenes en la antigüedad hasta la actualidad, la historia de la cetrería sigue viva y es prueba del vínculo duradero entre los humanos y estas magníficas aves, que en noviembre de 2010 fue declarada Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO. Claro, todo el que desee tener una experiencia cercana con las aves o los que desean adentrarse más en el campo de la cetrería. Están totalmente invitados a venir. Mis redes sociales, Aventura con Halcones, en Facebook, Instagram, TikTok. ¿Está bien? Mi teléfono, 7890 4780. Informó para la prensa gráfica, Vladimir Fermán.